Dmitry Vivol aseguró que en la pelea contra Saúl Canelo Álvarez tomará más riesgos de los que ha tomado durante su carrera por la calidad del boxeador mexicano. Claro, esta pelea es contra el mejor boxeador del mundo y tienes que usar todo, señaló en entrevista con el canal de YouTube, Fight Hub Televisión. Cuando veas, tienes que tomar el riesgo. En esta pelea, claro, tomaré más riesgos porque mi oponente es mejor. Esta es mi oportunidad de mostrarle mis habilidades a la gente. Será el próximo 7 de mayo cuando el ruso ponga en juego el cinturón de la AM de la 175 libras en contra del mexicano. Esta será la octava defensa que haga Vivol del Cetro, después de que en noviembre del 2017 lo consiguió al ganarle por knockout en el primer round a Trent Broadhurst. Si veo, le puedo pegar duro, lo voy a hacer, comentó Dmitry. Soy más grande, pero no como Sergei Kovalev. Pienso que tengo un tamaño similar al de Canelo porque no pierdo mucho peso en la división semicompleta. Todos sabemos de Sergei Kovalev. No tuvo tiempo suficiente para prepararse. Los riesgos que tomará Dmitry Vivol contra Canelo Álvarez La única ocasión que Canelo ha peleado en las 175 libras fue en noviembre del 2019, cuando subió a retar a Kovalev por el cinturón de la OM. El mexicano lo dominó y lo noqueó en el décimo primer round. Estaba vacío después de su última pelea, y tomó la pelea contra Canelo, y no tenía la confianza de que podía boxear durante 12 rounds porque su pelea previa fue cercana, comentó Vivol sobre Kovalev. No tuvo tiempo para recuperarse. Claro, tienes suficiente poder para detener a tu oponente en los primeros rounds. Si no tienes el suficiente poder, va a ir contra ti y seguirá viniendo y viniendo y te comerá. Canelo Álvarez y su cambio físico previo a pelea contra Dmitry Vivol El tapatío tiene el combate por el título de las 175 libras de la AMB el 7 de mayo, por lo que se ha estado preparando. Saúl Canelo Álvarez tiene una pelea en puerta, vuelve a la división del peso semicompleto este 7 de mayo, y ya se alista para el compromiso ante Dmitry Vivol, actual campeón de las 175 libras. Ante esto, el boxeador mexicano, quien quiere el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, ha tenido un cambio impresionante de su físico. Matt John Baxin publicó unas imágenes, donde se observa el cambio ante esta segunda vez que estará peleando en el peso semipesado. Álvarez no ha enfrentado a nadie en las 175 libras desde 2019, cuando venció en el undécimo asalto a Sergei Kovalev. Canelo busca su victoria número 58, mientras que su rival quiere propinarle su segunda derrota al tapatío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!